Hola, buenos días. Soy Hugo Gómez con el 444 y voy a abrir un sobre normal de fútbol. Allá vamos. Voy a abrirlo. Primero me sale Shiko. El normal. También Gaby. Y luego un plus entrenador que es Mirosblas Dlubi. ¿Cómo se llama? Florín en actualización. ¡Madre mía! Me ha tocado Cristiano Balón de Oro. Y no es broma, que mate. Está aquí. Pero en el momento que se ha caído. Venga ya. Ahí. ¿Ya veis? Y también Jiménez Nuevo Once Diamantes. Y esto es todo, amigos. Dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!